El comando del departamento de policía Cesar en la lucha frontal contra el delito logró en las últimas horas la captura de dos hombres quienes portaban un arma de fuego bajo la modalidad de caleta en una motocicleta en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Codasi. Este caso se adelantó en el sector de la Carrera 16 con calle 29 del barrio La Guitarra donde se informa al personal policial de esta localidad las características de dos sujetos quienes se movilizan en una moto. Las personas en mención fueron identificadas como Juan Carlos Carrillo Delgado de 41 años, Yonis Campos Pérez de 47 años quienes fueron detenidos cuando se movilizaban en una motocicleta AKD. Al practicarles un registro se encuentra en una tapa del vehículo un arma tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos. Ante esta situación se solicita el permiso para porte o tenencia manifestando no tenerlo. Por lo anterior se procede a leer y notificarles los derechos que tienen como personas capturadas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques.